¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Road to Wembley. Estamos en el tercer partido de la Champions League, ¿vale? De la fase de grupos. En el primer partido de todos, en el primero de todos que jugamos contra el Feyenoord, quedamos 2 a 2 empate en un partido bastante nivelado. Y en el segundo partido ganamos al Underledge por un claro 2 a 0. Podía haber sido un 4 a 0, pero no pudo ser, ¿vale? El Benfica ganó también al Feyenoord. Como veis, el Benfica va primero con 6 puntos. Nosotros vamos segundos con 4 y el Feyenoord va tercero con 1. Y por último, el Underledge que va con 0 puntos al cuarto. Así que este partido nos va a tocar jugar contra el Benfica, que son los primeros. Un partido que va a ser crucial, ¿vale? Si queremos optar a ser primero de grupo, tenemos que ganar este partido porque no está fallando ninguno. O sea, no está perdiendo ni empatando ninguno el Benfica. Va muy duro, la verdad. Bueno, y como veis aquí en el grupo B, ahora mismo el Valencia va tercero. Acaba de perder su posición de primero. Así que bueno, ya sabéis que todo puede dar la vuelta. Vamos a jugar contra el Benfica. A ver, el Benfica es un equipo... A ver... No es tan bueno... Mejor que los otros equipos es. Pero tampoco es tanto, ¿vale? Es que entonces... Es diferente. Vamos a sacar a Pedrito esta vez. Y vamos a sacar a un... A un defensa con experiencia, como es Puyol, ¿vale? Vamos a cambiar solo a Puyol y vamos a sacar también a Pedrito. Lo demás lo dejamos igual. Como veis, el Benfica tiene a Cardozo, que es el único así bonecillo. Luego tiene a Luisao, que también es bonecillo. Y a Salvio. Los demás... Pues son... Normales, ¿vale? No son ni muy buenos ni muy malos. Son normales. Bueno, también tiene al jugador del... Que jugaba antes en el Madrid, que es... Es Garay, que es defensa. También es bastante bueno. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da el partido. Jugamos contra el primero del grupo. Aquí vemos la entrada de la Champions. Bueno, esto lo podemos quitar. Aquí está moviendo a Busquets. Un partido bastante igualado. Ya lo veremos. Y empieza el partido. La juega el Barcelona. El Barcelona para Iniesta. Iniesta se la lleva para Busquets. Busquets para Jordi Alba. Voy a salir un poquito primero a la posesión, ¿vale? Para trantear un poquito el partido. Para llegar la primera vez... La primera ocasión bastante seguro. Para no arriesgarnos. Pedrito. Pedrito recorre la banda. Madre mía, Pedrito. Pedrito para Iniesta. Iniesta nada afuera. Bueno, ¿cómo se aceleró el partido? Piqué. Piqué la corta. Bien, Piqué otra vez duro. Piqué en esta Champions está muy motivado. Iniesta. Iniesta para Neymar. A Neymar se le va el balón. Muy bien, Neymar. Saca Benfica. Salvio. El exjugador del club Atlético de Madrid, ¿vale? Iba a decir del Barcelona, pero no. Me he equivocado. Es del Atlético de Madrid, Salvio. Uf, el partido va a estar muy, muy igualado. Un empate también nos vendría bastante bien a los dos. A los dos conjuntos. Uh, Puyol. Puyol acaba de cagar. Se la lleva... Y fuera. Fuera de Cardozo. La que acaba de fallar, Cardozo, señores. Se quedó solo. Regató a Víctor Valdés y la falló. Puyol ahí tuvo un poquito de... De... Pues que no podía más, ¿no? ¿Vale? Se quedó ahí un poquito a contrapié. Y se le fue Cardozo. Le dejó... Cortó el fuera de juego. Pero bueno, la pone Xavi. Xavi la pega. Xavi la pega. Fuera. Xavi le intentó colocar en la escuadra. Pero se le fue desviado. Vamos a ver qué tal partido hace Pedrito. Que no ha jugado. Este es el primer partido que juega ahora en la Champions, ¿vale? Os recuerdo que en el primer partido jugó Tello y en el segundo jugó Alexis. Y la verdad es que Alexis no lo hizo mal. Bueno, tuvo unas cuantas cagadas, pero tampoco lo hizo... No lo hizo... Tampoco lo hizo bastante mal. Y se la va... Uf, uf, uf. Se quedaba solo. Qué bien piqué. Qué bien piqué. Qué bien piqué. Bien piqué. Ahí, la presión. Aquí va Pedrito. Pedrito por la banda. Aprovecha su velocidad. Pedrito para Xavi, pero no llega Xavi. El partido está muy igualado. Tiene la posesión el Benfica. Esto no nos beneficia para nada. Tenemos que conseguir nosotros la posesión. Aquí va Piqué. Piqué la corta, madre mía. Piqué otra vez el hombre del partido. Piqué va a ser otra vez el hombre del partido. Ahí va Neymar. Neymar en velocidad. Pero no te pares, Neymar. Aquí va Neymar. Uy, Neymar casi la roba. La saca el portero con un pelotazo. Busquets. Busquets, nada. Se la quitan. Bien, Alves. Alves relaja el balón. El balón para Pedrito. Pedrito para Xavi. Xavi para Iniesta. Iniesta abre para Jordi Alba. Jordi Alba por la banda. Jordi Alba se la lleva por la banda. Jordi Alba se da media vuelta. Se la pasa a Iniesta. Iniesta para Messi. Messi se mete. Y no pudo Messi. Aquí va Iniesta. De nuevo Iniesta. Intenta Iniesta. Fuera. Ahí va Pedrito. Ahí va Pedrito. La roba a Pedrito. Uah, Pedrito se equivocó para Xavi. Ahí va Piqué. Ahí va Piqué. Piqué otra vez el hombre del partido. Piqué va a ser el hombre del partido. Está cortando mucho balones. Aquí va Neymar. Joder. Siempre me equivoco entre Neymar y Messi. Aquí va. Uah, nada Pedrito. Te equivocaste en el pase. Neymar está de todas formas... Messi está muy estático. ¿Vale? No le veo como en otros partidos. Moviéndose mucho. Recibiendo la pelota. Aquí va Cardozo. El hombre más peligroso. Y al palo. Lo que he dicho yo. El hombre más peligroso del Benfica. Cardozo. Con sus treinta y pico años. Sigue siendo el hombre más peligroso del Benfica. Aquí va Messi. Messi para... Al vez se le va fuera. Messi no está tan acertado como en otros partidos. Si sigue así en la segunda parte le voy a cambiar por Villa. Ah no. Por Villa no voy a poder. Así que... No sé. ¿Por qué le cambiaré? Por Isaac Cuenca yo creo. Sí, por Isaac Cuenca. Y pondré a Neymar en el medio. Va Iniesta. 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 Iniesta para Neymar. Neymar se la lleva por la banda. Neymar. Minuto 40. Neymar se mete. Neymar se mete. Neymar la mete. Neymar para Xavi. Xavi. Pedrito. ¿Para dónde el portero? ¿Para dónde el portero? Vaya tirito de Pedrito. Perdona. No ha estado demasiado. Va. Neymar. Pero Iniesta. Iniesta la pega. Iniesta fuera. Nada. Imposible. La defensa del Benfica está muy cerrada. Estamos jugando otra vez en el Camp Nou. ¿Vale? Y el partido está bastante igualado. Con más ocasiones. Bueno. Las ocasiones más claras las ha tenido el Benfica. A través de Cardozo. Pero una se fue al palo y otra se fue fuera. Aquí va Neymar. Esta puede ser. Esta puede ser la del partido. De Neymar. Esta puede ser la del partido. Y se la corta en el último minuto. Cuando iba a tirar. ¿Cómo me la han cortado? Va Xavi otra vez. Xavi pero Iniesta. Iniesta para Neymar. Neymar la pega. Neymar. Neymar fuera. Nada. Neymar se la roban. ¿Cómo está el Benfica, señores? La defensa del Benfica está enorme. Final del primer tiempo. Vamos con el resultado gafa. Como dice Manolo Lama. Un partido muy, muy igualado. ¿Vale? Pero vamos. Como veis aquí Ajax 1. Chelsea 1-1. Bueno. Está la cosa muy igualada. ¿Vale? Entre todos los equipos. Vamos a irnos un poquito más al ataque. Como lo que decía antes. Como Messi sigue igual. Le voy a cambiar. Porque bueno. No está rindiendo al nivel que yo quiero que rinda. Así que fuera. Cambiamos y que se aplique el cuento. Y que en el próximo partido rinda un poquito más. Balón para Xavi. Venga. Xavi para Jordi Alba. Jordi Alba para Neymar. Neymar. Diula. Madre mía Neymar. Madre mía Neymar. Aquí va Neymar. Se mete Neymar. Hace el recorte pero se la roba. Qué listo estuvo el defensa. Le leyó el recorte a Neymar. Y como bien decía antes. Eregaray. El ex jugador. El ex jugador. Jugador del Real Madrid. El Benfica opta por tocar atrás. ¿Vale? Está intentando hacer el juego del FC Barcelona. Se equivocan en el pase. ¡Hala! Madre mía Messi. Estás muy mal Messi. Madre mía. Messi. Como en el minuto 60. No me lo demuestres. Te vas al banquillo. Pique. Pique para Alves. Alves para Pedrito. Pedrito para Messi. Messi para Iniesta. Iniesta. Uff. No podía ser. Voy a cambiar a Messi. Nada. No me gusta como está jugando para nada Messi. Messi. Le cambiamos aquí. Y vamos a sacar a Isaac Cuenca. A ver qué hace Isaac Cuenca. Bien. Jordi Alba. Jordi Alba para Neymar. Neymar. Se la pasa a Messi. Messi. Ha visto. No puede Messi. Nada. Messi está apagado en el partido. Messi hoy. Paflo. Buah. A Neymar también. Ya empezamos. Shh. El cansancio empieza a acusar al Barcelona. Qué bien. Qué bien Busquets. Qué bien Busquets. Ay Busquets otro igual. Pases a dónde. Aquí va Puyol. Afuera de juego de Cardozo. Y hacemos el primer cambio. Messi a la banqueta. Venga. A la banqueta Messi. Cambiamos a Messi. Y vamos a poner la ultra ofensiva. A ver qué tal el partidito. Iniesta para Neymar. Neymar. A ver ahora Neymar. Qué haces. Demuestrame lo que sabes hacer Neymar. Qué bien Neymar. Estás enfadado el juego tío. Busquets. Busquets para Xavi. Xavi se mete. Xavi se mete. Xavi la pega. Fuera. Era muy difícil sin ángulo marcar desde esa distancia. Era muy difícil marcar desde esa distancia. Lo saca el Benfica. Arriba. Puyol. Bien duro Puyol. Nada. Iniesta la espera y se le va. Piqué. Bien piqué. Hombre del partido. Piqué otra vez. Pase el jugador del torneo. Isaac Cuenca. Isaac Cuenca se la lleva. Isaac Cuenca para la abre para Iniesta. Iniesta. No. No la va a poner. Se va a meter. Se va a meter. Se mete Iniesta. Se mete Iniesta. La pega Iniesta. Y... Parada del portero. Los tiros de todas formas. Los tiros están siendo muy facilitos para el portero. Casi remata Busquets. Casi remata Busquets. Cardozo. Cardozo para atrás. Para Pereira. Pereira fuera. Al Benfica está... Está en su área. Está muy cagado. Ah, qué mal saque. Para Busquets. Busquets se la quita Cardozo. Madre mía, Cardozo cómo está. Esperaos a que no sea el hombre del partido Cardozo. No, no. Xavi. Xavi. Que salga Xavi a cruce. Bien, Xavi. Qué bien. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Busquets. Busquets para Pedrito. Isaac Cuenca. Fuera juego. Fuera de juego Isaac Cuenca. No le quería pasar Isaac Cuenca. La he cagado. Le quería pasar a Pedrito. Le quería pasar a Pedrito. Minuto 75. Estamos ya en el ataque. Ah, no, no estaba en ultra ofensiva. Ahora estamos en ultra ofensiva. Se la juega el Barça en ultra ofensiva. Aunque el empate también me viene bastante bien. Este es el minuto 90. Digo minuto 90. Ese era el número 90. Fuera de juego. Pero no la pite, chico. Hombre. Es que un empate siempre es mejor que una derrota. Pero vamos. No hay que rendirse. Hay que ir a por la... A por... A por la victoria. Y es que podemos ir a por la victoria. ¡Ah! Te la has dado muy larga. Te la diste muy larga. A pique al cruce. Qué bien pique. Qué bien, Xavi. Mano. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Uf, minuto 82. Buah, suben todos. Suben todos Benfica. Está subiendo todos Benfica. Buah, 2, 2, 4, 5 jugadores contra 3 del Barça. 5 jugadores. Gol. Gol del Benfica. Gol de Lima. Minuto 85. Nada, hundió al Barcelona. Acaba de hundir al Barcelona. Uf, cómo la puso. Me acaba de hundir, señores. Una llegada, un gol. Bueno, no. Tres llegadas, un gol. Lo que os he dicho. No se puede perdonar en un partido. En cuanto perdonas, en cuanto perdonas una, te marcan todos los goles ya. El Barça está hundido, 2-0. El Benfica se va a clasificar para la próxima ronda de la Champions League como primero. Así que nos tocará contra un rival bastante difícil. Pero bueno. Pedrito. Nada, el Barça ya nada. El Barça está hundido. El Barça está hundido. No le ha salido bien la jugada. No me ha salido bien la jugada esta vez. No tendría que haber fallado los dos primeros... Los dos primeros tiros que he tenido. Bueno, muchos. Muchos de los que he tenido no los tendría que haber fallado. Pero bueno, el partido será... Alguno del Benfica, seguro. Casi me marcan otra vez. Madre mía, el Benfica. Y encima que estamos jugando en el Camp Nou. No me quiero ni imaginar en el campo del Benfica. Pedrito. Pedrito para Neymar. Bueno, Pedrito lo ha hecho bien en el partido. Pero vamos. No ha servido de mucho. En cuanto me falla Neymar y Messi, se nota muchísimo. Madre mía, el portero también es enorme. El portero está enorme, madre mía. Acabo el partido. Bueno, he perdido 2-0. No está del todo mal, ¿vale? Vamos, seguiremos segundos. Con cuatro puntitos. Pero bueno. Ahí van los jugadores a alcanzar a Víctor Valéz. Pero bueno, espero que os haya gustado el partido, señores. Ya sabéis, como siempre, votad, like, comentad, favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.